¡Bien fuerte esta noche para Luis Sebastián, señores! ¡Ojo! ¡Pam! ¡Hasta vamos a decir! Seguimos a tomar el charlo de chilo de la edición casera Esto se llama Yo lo hice bien, mejor ¡Pam! Es tan fácil para ti decir a Dios nunca mencionar un perdón Lo siento, me tiramos bien ¡Vive! El fin en un juego se convirtió y el orgullo es el ganado Te pierdo amor Hoy otra vez ¡Y esto dice! ¡Se terminó! De la manera más sencilla se acabó ¡Oh! A mí de besos y carichas, tú y yo Y te bastó ¡Se terminó! ¡Y esto dice! ¡Van a perder! Hay mil razones y motivos a decir ¡Y esto dice! ¡Cuánto te quise yo que tanto me esforcé! ¡Tal vez pa' que no lo hice bien! ¡No lo hice bien! ¡No lo hice bien! ¡Arriba en esta marxada! ¡Arriba en esta campera! ¡Así sigue torando el chocanfera! ¡El chavo es vivo! ¿Por qué? ¡Porque no lo hice bien, mi amor! ¡La punca de toda esta gente! ¡Tantas formas de arreglar la situación! ¡Nunca mencionaré un perdón! ¡Uno ganas que se lo! ¡Eran recuerdos grabados para el adiós! ¡Pocos días de tú y yo! ¡Y la pasión! ¡El nuestro amor! ¡Y esto dice! ¡Se terminó! De la manera más sencilla se acabó ¡No hay plis de besos y carichas y un millón! ¡Y te vaso! ¡Se terminó! ¡Para perder! ¡Ay, mil razones, mil motivos, sabes bien! ¡Bueno! ¡Cuando te quise yo que tanto me esforcé! ¡Tal vez pa' que no lo hice bien! ¡No lo hice bien! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Sigue bailando mi gente! ¡Se sigue acertando mucha más mausitú en la tarde! ¡Porque esto recién comienza! ¡Ahí vais va sonando el show del vivo hoy! ¡Para oído para toda la barra allá abajo! ¡Para toda la niña, carichas y un millón! ¡Se terminó! ¡En la manera más sencilla se acabó! ¡Pues iré a besos y carichas y un millón! ¡Y te vaso! ¡Se terminó! ¡¿Qué le dices?! ¡Para perder! ¡Mien razones, mil motivos, sabes bien! ¡Cuando te quise yo que tanto me esforcé! ¡Tal vez pa' que no lo hice bien! ¡No lo hice bien! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Sigue el show del vivo! ¡Educción campeona de la tarde gente! ¡Arriba esa multitud! ¡Arriba ese público! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por estar! ¡Eso dice! ¡Se terminó! ¡Safucay, zafucay! ¡Eso! ¡Y se digan que si les ha parecido! ¡Por qué me han preguntado! ¡Por qué me han preguntado de amor! Me preguntaron si es que aún te traño Sin que tú ya me contesté que sí Te dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Te dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Me aconsejaron que vayas a buscarte Honestamente me diste perdón Te dije que parezco ya que un poco tarde Que cambió de nuevo tu corazón Te dije que parezco ya que un poco tarde Que cambió de nuevo tu corazón ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Arriba esas bailarines! ¡Arriba esa bailarina! ¡Arriba esa bailarina! ¡Arriba esa bailarina! Me aconseja lo que vaya a volcarte, honestamente me diste perdón. Me dije que parejo ya que es un poco tarde, que cambio de dueño tu corazón. Me dije que parejo ya que es un poco tarde, que cambio de dueño tu corazón. ¡Arriba! ¡Vamos que se acaba, que se acaba gente! ¡Arriba se acaba gente! ¡Y eso la dimisión campeona viejo! ¡Sapuca y de todos ustedes!